¿Y qué tal Sabanita Gamer? Aquí estamos una vez más en lo que es el rincón del Gamer. Yo soy Poder Latino y pues vamos a presentar a todas estas constelación de estrellas que tenemos. Empezamos por la damita. Pues hola, ¿cómo están? Yo soy Marrymlog, como es The Queen y pues bienvenidos a un nuevo video. Y aquí tenemos un nuevo invitadazo de honor que es... ¡Macaña! Pues es que no dijiste quién. Y saludando otra vez, como Soul Crying, en el Xbox, para la banda de Mocona. Ya había estado con nosotros, ¿eh, güey? Mocona. Sí, sí, sí. Así es. Y bueno, pues aquí tenemos... Ahí de vez en cuando se deja ver, es como un eclipse. Nunca se deja ver y cuando se deja ver es algo especial. Bueno, y aquí tenemos ahora sí que la mano derecha del patrón. ¡Preséntate, hombre! ¿Qué tal? Yo soy Dracón, estamos en este rincón del Gamer y vamos a darle con todo en este grandísimo tema que nos trae el día de hoy. Y pues bueno, ya estamos todos aquí y pues este es el rincón y aquí empezamos. ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es el rincón del Gamer. Iniciamos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy particular que ha estado haciendo mucho ruido y es este juego que se llama Among Us. Vamos a hablar sobre nuestras experiencias y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Y la primera nos dice, ¿de qué se trata el juego? O sea, ha hecho mucho ruido como ya lo comentaba, pero en sí el juego, ¿cuál es la dinámica? ¿De qué se trata? ¿Qué nos puedes comentar, Marlene? Pues Among Us trata sobre que son varios tripulantes, están en una nave y pues se supone que uno o dos, los que elige ahora sí que el admin, pues son los impostores y pues el desafío de ahí es que pues tienes que descubrir quién es el impostor. Bueno, el desafío del tripulante y en caso del impostor, su desafío es matar a todos los tripulantes sin que lo maten. Ok, muy bien. Parece interesante. Mocona, ¿qué nos puedes decir? Pues es bastante entretenido este modo de juego por la situación en que es random el asesino. No es como que puedas elegir de yo voy a ser asesino porque me gusta matar, ¿no? Es como que ya en un... es random realmente. Y como que está como que mentalizado para ver cómo puedes manipular a tu favor el juego porque ahí es más bien como de prueba y error. O a veces, si lo ves muy obvio al asesino, pues ya sabes quién es y lo mandan fuera de borda. Muy bien. Dracón, ¿de qué se trata el juego? Pues como ya lo comentaron mis compañeros, nada más para complementar, pues es este... De un lado es el bando de los que tienen que hacer varias tareas en una nave y de otro bando el impostor, como bien lo mencionaron ellos, el que tiene que pues tratar de que las actividades están haciendo los otros tripulantes se caigan abajo o inclusive, que es lo más común que he visto en el juego, que es que maten a la tripulación, ¿no? Irse matando a la tripulación. Como que dejan de lado el sabotear, era la palabra correcta, sabotear las actividades de los otros tripulantes. Esa como que no la hacen, no la hacen mucho, sino que lo que van más es asesinar. Lo que hace, como bien lo dijo Mocona, que duden los demás tripulantes porque si nada más te dedicas a matar, pues obviamente va a haber un momento en que te vas a ver obvio, ¿no? Entonces eso te trata técnicamente el juego. La parte divertida, creo que la parte más divertida del juego, dependidamente de los minijuegos que son las tareas que tienes que hacer, es la votación, ¿no? Donde empiezan a discusir. ¿Quién fue? ¿Si fuiste tú? ¿Si fui yo? Es la parte que se pone entretenida y de repente cuando votan y eligen a alguien que no es, así de ching todo, así de güey, tú ya sigue aquí el impostor, ¿no? Entonces es la parte chida. Y técnicamente es todo el juego, o sea, no hay más. No hay más, no hay historia. Exactamente. Sí, sí, sí. También como lo comentaba Mocona, ¿no? Tú no puedes elegir si eres tripulante o eres impostor, es de manera aleatoria. Y ya dependiendo el Jusco, este, cuántos impostores quieren, ¿no? Uno, dos o tres. Y si encuentran un cadáver, pues ya inmediatamente a reportar y empezar las votaciones, ¿no? ¿Qué vieron? ¿Qué pasó? Y ¿desde quién sospechan? Y ya se llama el desvergue, ¿no? Y pues bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue su primera empedición del juego? Ahora vamos a empezar contigo, este, Mocona. Pues de hecho, no sé, no... El primer momento en que agarré el juego, no esperaba mucho. Realmente se me hizo muy desconocido. Lo agarré también por memes, porque había mucho fan en ese momento. Pero no explicaba nada, o sea, como que no fue algo tan... Realmente fue irme a lo desconocido. Ya, la impresión sí fue como que muy sencilla. De hecho, al principio no supe cómo jugarlo. Porque me decía local. Y pues yo dije, a lo mejor hay un modo historia o algo personal. O como que vaya a agarrar la onda. Y no, de hecho, nunca supe si lo hay. No lo sé cómo se hace. Y pues fue la broma directamente a ver qué se hacía. Vi que se ponían a hacer minijuegos. Y pues eso fue mi impresión. Y que, ah, trabajó nada más es completar las actividades. Tratando así como que cosas variadas. No tan comunes en todas las situaciones. Y pues eso, fue como que... Eh, vamos a darle una oportunidad. Y pues me gusta. Es diferente. Es un modo de juego muy diferente. Ok, perfecto. Marlene, ¿cuál fue tu primera impresión del juego? Pues a mí me lo recomendaron. Y me dijeron, no, pues está muy bueno. Y pues dije, pues bueno, a ver, voy a intentar jugarlo, ¿no? Y cuando lo descargué, pues como dice aquí Mayola, pues bien menos así como de online, local. Y pues obviamente, ¿qué onda? Pero bueno, yo me metí en online, ya me empezaron, porque les pregunté a mis amigos qué tenía que hacer. Ya me empezaron a decir, pero cuando ya entra la primera partida, pues ahora sí que me tocó ser, tristemente me tocó ser impostor y así como dije, ¿qué hago? Y pues me dijeron, no, pues mata a medio mundo, ¿no? Y pues ahí me voy a ir matando y no, pero luego me sacaron de que no sabía ni qué. Excelente. Dracón, ¿cuál fue tu primera impresión? Creo que el juego de alguna manera te va llevando de la mano. Yo lo jugué tanto en PC como en celular. Y te sale, no sé si, creo que en celular no, pero en PC te lleva un tutorial de todo lo que tienes que hacer en el juego, ¿no? Te va guiando, haz esto, tienes que hacer aquellas tareas, este, si eres impostor, ¿qué es lo que tienes que hacer, no? El saboteaje y asesinarlo de las alcantarillas o conductos de aire, no sé cómo se llaman, para poderte trasladar de un lugar a otro. Y te va diciendo esos tips que más o menos ya cuando empiezas el juego, dices, bueno, sé lo que tengo que hacer. Pero algo muy importante que dijo Master Queen es de que la verdad, cuando eres asesino, este, o además bien el impostor, como que no te queda muy bien claro cómo tienes que hacer las cosas, porque todos los demás, queriendo, no toda la tripulación, como que andan nada más, este, unos vigilándose a otros, ¿no? Y es difícil que te puedas topar a alguien solo y decir, ah, es el momento de asesinarlo. Entonces, este, esa es la parte complicada al final de cuentas. Y si eres el primerizo, a mí sí me, digo, no me molestó, pero sí me quedé así de, ¿qué pecs? ¿No? Porque matas a uno y luego, luego sale un güey con que, yo vi, yo vi que fue el azul, fue el azul, fue el azul. Y ya todo el mundo, pues, va sobre el azul, ¿no? Y ni siquiera dicen el por qué. Alguna que otra ocasión en la sala de discusión llegan a discutir pruebas, ¿no? La típica palabra. Pruebas. ¿Cómo lo sabes? O ese tipo de preguntas. Y yo creo que sería más buctífero si empezara una discusión más productiva, ¿no? Porque siempre cuando empieza la sala de preguntas, que a mí fue lo que más me llamó la atención, todos empezamos con signos de interrogación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ajá, ¿o dónde? ¿Quién fue? ¿Quién vio algo? ¿Quién vio algo, no? Y así de, y ya nada más hasta que contesta uno, el rojo. El rojo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué, no? ¿Qué hizo? ¿Qué me hiciste pruebas, no? Entonces, siento que sería más buctífero el juego si este, al amor fuera como por voz, ¿no? Porque pudieras dialogar, porque sé que es complicado, pero, digo, se podría aprecer un poquito más. Y este, y ponerse de acuerdo, porque llega un momento en que cuando juegas, pareciera, pareciera, así lo digo yo, en dos, tres veces que he jugado, como que está ya un equipo de jugadores como que ya están, este, en acuerdo para votar a los demás, ¿no? Y así ya nada más dice uno, pues el verde, va todo sobre el verde, sobre el ching, dices, pero ¿por qué o qué, no? Pues como que no me queda muy claro todavía en esa parte, como que le falta hacer un poquito más equilibrado, pero la verdad es que esa parte es la, vaya, valga la redundancia, es la parte bonita del juego, ¿no? Porque dicen, pues ya depende de ustedes, o sea, no depende del juego de que se saque al impostor o cualquiera de ustedes, sino es depende de cómo esté la comunicación con ustedes. Entonces es la parte que me latió, y algo muy diferente a todo lo que ya venía repitiendo los Battle Royale, ¿no? Pues me gustó mucho. Ok. Sí, a mí la verdad es que se me hizo muy curioso, algo interesante, una forma nueva de entretenerse, y fue, me agradó, creo que se vuelve vicio. Y sí, tienes toda la razón, en la aplicación, en móvil, sí viene precisamente el icono de cómo jugar, me parece, así lo indica, y ya te empieza a indicar, ahora sí que, a grosso modo, ¿no? Lo que tienes que hacer, de siendo tripulante, o siendo este impostor, y también, si mal no recuerdo, tiene ahí como que una especie de aprenda a jugar, o algo así, que juega solo, para que vayas más o menos aprendiendo. No me he metido ahí, pero con el tutorial tuve. Entonces, este, sí, o sea, lo puedes empezar a aprender de ceros, siempre y cuando, pues, nos pongamos como que a ser un poquito más minuciosos en el tema del menú. Este, y sí, a mí se me hace algo no tan padre, el que una sola persona diga tal color, y ya todo el mundo sin preguntar, votamos y ya, ¿no? Como que no está tan, tan chido, ¿no? Pero, pues, bueno, ya así como que se acostumbró el modo de juego a que uno dice, y ya los demás dicen, pues, vale. Él dijo y, pues, vámonos. Y lo peor es de que una parte de la estrategia es eso, ¿no? Que precisamente el impostor puede llamar a la sala de votación y decir que fue a acusar a otro, y todo el mundo va y vota, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cómo conocieron el juego? A ver, Dracon, ¿cómo conociste el juego? Pues, vaya, es que como que se volvió muy boga en los streamers, y lo que fue primero, este, Guiz, Guiz, ¿qué? Falguiz, que es un juego de, este, tipo, ¿cómo lo puedes decir? Como estos programas de televisión de Ninja Warrior, de que tienes que asaltar obstáculos y todo ese tipo. Este juego es de ese estilo, pero con monitos, este, muy, como botargas, ¿te acuerdan de, bueno, tú, poder, ¿te acuerdas de aquel programa de otro rollo? No había un concurso de botargas que sean cargas. Este juego es técnicamente, exactamente, técnicamente es lo mismo, pero con obstáculos, como te digo, como Ninja Warrior, ¿cómo se llama? Warriors, Ninja Warrior, algo así. Y, este, y estos dos juegos entraron a la par, ¿no? Aunque dicen que ya, este, Among Us, ya tenía muchos, este, tiempo de haber salido y que se volvió famoso últimamente por los streamers. Entonces, este, pues la verdad es que el juego pegó mucho, y de ahí me agradó, este, ver videos, pequeños videos, porque vi que el juego no dura mucho, la verdad hay muchas partidas que son muy cortitas, y dije, ah, pues vamos a probarlo, si no está tan pesado, tan largo como nuestros juegos, este, entonces le doy una oportunidad en ese sentido. Perfecto. Eh, Marlene, ¿cómo conociste tu juego? Pues, yo como anterior, este, mis amigos empezaron como a decirme que lo habían probado y que estaba muy bueno, y que lo descargaran, que lo probaran y a ver si me gustaban, y pues así fue como lo descargué. Perfecto. Mocona, ¿tú cómo lo conociste? Por memes. Por puros memes en el Face. Nada más que dijeron una vez, este, me comentaron, no, vamos a jugar esto. Bueno, vamos a jugar, un chiquiatrón que no sabía ni qué trataba. De hecho, empecé jugando solo, me dijeron en el grupo, vamos a jugar, y empecé, pero hemos ido a partida, te digo, porque empecé y ahí hice el local, y se nos podíamos saber si puedo, este, pues a ver cómo se juega al solito, ya después mi, ya hay la onda, pues ya voy al online. No me fijé realmente en el tutorial, no vi la opción de, de tutorial, o sea, de hecho, a jugar a todo checo, porque no sé, no lo vio, o no, fue por desaparecido o por ministro, este, pero no, el local, de hecho, no supe, sigo, vuelvo a decir, no supe cómo empezarlo, no, si es por Bluetooth, no sé si es por la misma red Wi-Fi, o, porque de hecho... Por inflarrojo, güey. ¿A inflarrojo, güey? No se paren, güey, como pinche de link de Game Boy, güey, conéctete. Ok, Dracón, Dracón, ¿qué nos quieres decir? De hecho, le voy a decir a Mocona dónde está el tutorial, porque no dice tutorial, o sea, es que a lo mejor también estamos acostumbrados en que todos los juegos dicen tutorial, o no, o entramos al juego y te, y te empieza intrínsecamente. Cuando digo intrínsecamente, para los que no conozcan el concepto de intrínseco, es que de manera no directa, no te dice tutorial, sino entras al juego, y conforme vas jugando, te van dando las pistas, eso se le llama un tutorial intrínseco, que no está directamente como tutorial. En este juego de Among Us está en la parte de local, dice local, y abajito dice cómo jugar, y ahí te le metes, pero no es ni tutorial ni nada, nada más son este, vaya, este, frases, y bajada informativa de lo que tienes que hacer, nada más, en esa parte, lo único que voy a aportar. Ah, corazón, porque luego también, yo he omitido luego ese de cómo jugar, porque las veces que me han pasado en los juegos de cómo jugar, o sea, sí pasa como que, es una información que dices, sí, pero cómo brinco, cómo hago esto, no, más bien no te dice cómo jugar, sino te dan el objetivo del juego, no, realmente que hace cada cosa. Sí, de hecho sí, o sea, no te lo explica a 100%, no te lo explica bien bien, sino de una manera muy general, o sea, también el juego no es muy complicado que digamos. Está muy simple, o sea, la verdad es que el juego es muy simple, ¿no? Ya, más bien, más. La trama, el objetivo es muy simple, no hay mucho que hacer, realmente. No hay más. Es, es, yo creo, yo creo que esa es la gran ventaja del juego. Sí, efectivamente, yo lo conocí igual que tú, Mocona, este, por medio de memes, me llamó la atención que había mucho relajo en el Facebook, precisamente por eso, me metí a leer, ¿qué madres es esto? Y ya di con que era un juego, y este, precisamente, me llamó la atención en una ocasión que estábamos reunidos, de hecho, creo que fue la última vez que estuvimos reunidos, y sacaron el tema sobre el Among Us, este, y me quedé con esa idea, empecé a ver los memes, y dije, ching, eso es el Among Us, vamos a ver qué show. Lo descargué, lo jugué, y, pues, como les digo, se me hizo ya visto, ¿no? Este, de hecho, ya hasta, este, mi pareja también ya, ya al, al día siguiente creo que de que yo lo descargué, ya se quedó, ¿de qué es eso? Y ya me empezó a ver cómo jugaba, y lo descargó, y ahí también ya nos volvimos viciosos a ello. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Este, ¿cómo les parece la jugabilidad? Eso es algo muy, muy importante, hemos comentado ya que es un juego simple, ¿no? Pero, ¿qué tan simple es para jugarlo? A ver, Marlene, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, como dices, es un juego simple, no tienes mucho que hacer, porque si eres tripulante, pues, básicamente son como minijuegos, que tienes que ir completando para que la nave, pues, se mantenga estable. Y, pues, del lado del asesino, pues, como decía, nada más es hackearles para que no hagan, este, o sea, botearles las tareas y matar. Ese es el único objetivo del asesino. Y, pues, como dicen, como que más la... Pues lo padre del juego, pues, más es la sala de votación, porque se ponen a discutir ahí mucho, pero, pues, sí, es un juego sencillo, pero, pues, entretenido. Ok, muy bien. Este, Mocona, ¿tú cómo ves la jugabilidad del juego? Es que el juego, sí, es como es, es muy simple y todo, pero, bueno, hay minijuegos que luego sí yo no he entendido, porque, pues, lo mismo, no te explica qué tienes que hacer. De hecho, estuve trabado, creo que, como en dos minijuegos de ahí, que creo que fue una de las... los vitros. Tienes que, rapida un botón, te va llenando de agua, no sé qué líquido, pero ni una vez leído, y de repente, como que arriba, te dice, tiene esto, tiene que esperar un rato, bla, 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 bla. Y ya, ya, bueno, ya, entonces ya me voy, porque no lo habéis leído. Pero, pues, es que sí es como que muy... Como dice el truco, muy intuitivo. No hay como que mucho pierde. Normalmente es como que pequeñas cosillas que dices, no te explica bien, pero, pues, andas picando todo lo de pantalla a ver qué chingados hace para ver qué... A lo que te refieres específicamente es al momento de que eres impulante y empiezas a hacer tareas, ¿no? Que te ponen luego cositas medias extremas que no sabes qué coño hacer, ¿no? Exacto, porque... Porque realmente los asesinos están muy simples. O sea, yo, de hecho, si le agarró donde dice, ah, mira, acá dice sabotaje, aquí le pegó. Lo que no se llaman a los símbolos, eso y que, a ver, voy a apretarle, ya que apretar y dije, ah, esto es lo que apuertas, ¿ok? Ya después de empezar a ver, ah, mira, este hace que vaya a explotar la nave y haces que todos vayan para allá. Dije, ah, ok, ya te vas a agarrar la onda. Y, ah, mira, este hace que se rompan las luces y ya no ven tanto. Ah, ok, van. Vamos para acá para distribuir las cámaras. Así como que vas viendo como que detallitos nada más complicándole, vas viendo la reacción de todo el lugar, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto. Tú, Dracón, ¿qué tal te parece la jugabilidad? Ahí les va el Grinch del grupo. Sinceramente, la jugabilidad es lo peor que puede tener el juego. Si estás jugando en un celular, volúmenos a lo mismo que discutimos, no sé si recuerdo, en un club, en un rincón, hablamos sobre los móviles, estás jugando un dispositivo móvil que necesitas un control externo. ¿Se acuerdan que hablamos de ese apartado? En este juego sí lo necesitas. La verdad es que sí lo necesitas porque, pues, no es tan difícil desplazarse por la nave, pero en momentos claves, cuando sabes quién es el asesino, cuando te quieres escapar del asesino, porque si hay esa opción, la pantalla por los nervios no te da chance de tener esa sensación, esa sensibilidad, ¿no? Entonces, sí es muy incómodo. La verdad es que es muy incómodo en el celular. No tanto, y aquí les va el otro problema que tuve yo, no tanto cuando lo jugué en la PC por primera vez, que todo el movimiento era con el ratón. O sea, para hacerlo caminar, tenía que arrastrar el ratón y el monito tenía que seguir el ratón, ¿no? Como que el monito seguía el puntero del ratón. Vaya, para que me entiendan. Entonces, pero como que había un pequeño retraso, un pequeño laja ahí, muy imperceptible, pero sí lo había. Y yo dije, no, no lo puedo jugar así. No hay una forma de jugarlo mejor. Me tuve que meter a la configuración, ya saben. Y ya pude jugarlo con el teclado y el ratón y se me hizo mucho más, obviamente, mucho más fácil. La verdad es que la jugabilidad está muy todavía muy sosa, muy primitiva. Pareciera que estamos jugando, yo creo que no me dejarán mentir ustedes, un juego de Bomberman, un juego de Nintendo. No me voy a saltar al Super Nintendo, un juego de Nintendo, así técnicamente, o inclusive hasta de Atari. Y la verdad es que jugarlo en el celular sí se sufre, la verdad es que sí se sufre, y mucho más en computadora. Ya con el teclado se arregló un 50%, voy a decirlo así, la movilidad. Pero ese es mi punto mal, uno de los pocos puntos malos que le dio el juego, la jugabilidad al final de cuentas. Muy bien. De hecho, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, a excepción del tema del control, porque en sí es muy simple el juego. También la manera de jugarlo solamente tienes un joystick y un botón. Es lo único que necesitas. Entonces, para el control como que se me hace mucho, para nada más un botón y el joystick. Más sin embargo, yo encierro la jugabilidad, no sé la palabra, torpe. Al momento de mover tu monito, como yo lo dices, se me hace torpe. Tienes la posibilidad de cambiar ese joystick en dispositivo móvil, precisamente algo similar a lo que tú comentas, en lugar de meter el puntero en el celular, porque no lo tenemos, pues metes tu pinche dedo. O sea, donde tú muevas en la pantalla, es a donde se dirige el pinche mono, pero se me hace torpe al final del día. Cualquiera de las dos formas es torpe. Y con un pequeño retraso. Sí, tiene ahí por ahí una pequeña latencia. Entonces es mejor con el joystick. Y es importante, también como comentabas, perdón, al momento de que tú ya quieres reportar, cuando eres tripulante, precisamente le puchas y no le picaste bien. Tienes que voltear a ver y picar, bueno, se hace torpe. Pero te digo que se hace falta un control porque te confundes en los dos botones, ¿no? Porque si es un botón, no. Son los botones, el de avisar. Ah, el de reportar. Y el de las acciones, ¿no? De los minijuegos. Sí, sí, sí. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta rápidamente. ¿Qué te parecen los gráficos? Yo quiero responder primero, porque es muy rápido. Se me hacen simples. O sea, al ser un juego simple, la jugabilidad simple, torpe, pues los gráficos son simples. Y bueno, a ver, Dracón, ¿tú qué nos puedes decir de los gráficos? Simples, no hay más. Perfecto. ¿Mocona? Simple. Perfecto. Marlene, no te acepto que digas simples. Muy equis. No. Platina, güey. No, no, ya, a ver, ¿qué te parecen? No, pues están muy equis, pues es caricatura. O sea, como dicen, o sea, está muy fácil el juego. Y pues no. No va a ponernos unos super gráficos, por lo mismo. Claro. Muy bien. La siguiente pregunta. Este, yo creo que yo ya la respondí. ¿Es un juego adictivo? Yo ya dije sí, desde hace rato. Este, Marlene, ¿qué opinas? ¿Es, si es adictivo? Pues fíjate que a mí no me atrapó tanto el juego así como para decir que adictivo, pero pues sí, te entretienes un rato. Ok, ¿Mocona ya dijiste que sí? Sí. ¿Dracón? Para pasar el reto sí. Pues sí, todos votamos en que sí es adictivo. Es un juego más de potencia. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué modo te gusta más jugar como impostor o como tripulante? Ahí sí se va a armar la grande. Empezamos por las damitas. Marlene, ¿qué nos comentas? Pues a mí sinceramente me gusta más jugar como tripulante, porque pues como asesino impostor, siento que es como que más complicado, por lo mismo que estaban practicando hace rato, que pues está complicado encontrar como que a uno solo para poderlos asesinar y luego irlos cazando a ver en dónde están. Así que pues no, me gusta más como tripulante para ir así, no como que los minifuegos ya. Muy bien. ¿Mocona? No, yo las asesino. Me gusta más ideármelas, porque pues es que realmente está muy sencillo matarlos, como dicen, pero te da las herramientas para encerrarlos, para que no seas como que tan odio. Tanto las trampillas como que puedes esconder en cualquier parquito, como electricidad, digamos. Ahí te encierras con el otro, el otro pues ya se movió y no puede hablar. Te vas por la trampilla y sales en otro lado. O sea, hay forma. O la otra opción de que aplica la de hacer que falle el oxígeno o los motores, que si no lo arreglan, pues te chingas a todos. Que ahí llegue a hacer eso, porque ninguno de los supervivientes fue arreglarlo y me maté a todos, güey. Es como que sí, no es más diferente, o sea, me gusta más. Muy bien. Dracon, ¿a ti cómo te gusta más, impostor o tripulante? Fíjate que en las pocas partidas o muchas partidas que me he aventado, solamente como dos me he tocado como impostor. Y la verdad, la primera, la primera vez, pues obviamente no se ve nada del juego y pues me mataron. O sea, sí maté a uno, pero al matarlo uno me había visto el otro y me quemó, ¿no? Luego, luego me delató. En la segunda ya estuvo un poquito más, como dijo Mocona. Eso está chido la parte, o sea, como que no pierdes esa diversión de ambas partes, porque cuando eres impostor, perdón, tienes que ingeniártelas, decir en qué momento los voy a matar y además ingeniártelas de que no sospechen, porque si ven que estás caminando atrás de alguien ahí siguiéndolo, luego van y te queman. Entonces, la verdad es que de ambas partes se pone chido la modalidad del juego. Entonces, esa parte yo creo que está muy bien. Y fíjate que a mí igual opino lo mismo, me pongan de tripulante, la intención hasta donde yo sé, honestamente nunca he llegado a ese punto, pero se supone que como tripulante cuando terminas todas las tareas ya vences a los impostores, se supone, nunca he llegado a ese punto, la verdad. Entonces, pues, por ese lado se vuelve entretenido siendo tripulante porque también tienes que ver qué cabrón te está siguiendo y cuidarte a veces no te asesina. Bueno, estar a las vivas y hacer tus tareas. Y como impostor, pues, también está chido porque tienes que generar tu estrategia, ¿no? Para chingarte a todos, ya sea para que voten por ti o matándolos, ¿no? O sea, que a mí se me hace divertida de las dos maneras. Así que, pues, bueno, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes del servidor dedicado y qué tal es? Vamos a empezar por Mocona. Pues, a mí no me ha votado. O sea, sinceramente para el internet que tengo o que es donde me he conectado a web, pues yo no he tenido fallas. Lo que sí he visto que hay también compañeros y jugadores. Por ejemplo, el Moji, estoy batiendo con él en una partida porque estaba bote y bote. Y ahora no sé por qué, pero a mí hasta momento solamente digo como fallas en mi servidor como dos veces. Nada más. Entonces, se te hace bueno. Sí, se me hace decente. ¿Por qué? Funciona. ¿Por qué? Ajá, funciona. Porque me encabronéía más de que digo, no mames que me mató, estoy aquí caminando y de repente ya está muerto. ¿Qué pedo? El típico lag, ¿no? Ajá. Perfecto. Bueno, Marlene, ¿tú qué opinas sobre el servidor? ¿Qué tal es? Pues conmigo, cuando recién lo instalé, me empezó a fallar mucho. Pero ya como que pasó una semana, hubo una actualización, algo así. Y ya a través de esa actualización mejoraron mucho los servidores. Porque, como digo, cuando recién entré, era un drama para encontrar una partida en línea. Aparte me botaba y no estaban muy extrañados los servidores. Y, como les digo, después de esa actualización que hubo, pues ya. Corrigieron esos errores y ya está más funcional. Muy bien. Dracón, ¿tú qué opinas? Voy a diferir un poquito de la opinión de ustedes, porque creo que no se han dado cuenta en esa parte. No son los servidores. Bueno, si el primer punto eran los servidores, porque como fue un juego desconocido y llegó el bombardeo de toda la gente, todos nosotros, a jugarlo en un momento. Pues se saturaron, obviamente. Pero cuando entras a las salas, te sale el mensajito, que no lo han leído, por lo que estoy viendo. Y te dice, la sala está llena, no has podido ingresar. Entonces, lo que tiene este juego en sus salas, vaya en la sala de espera, en el punto de reunión, es de que se llena rápidamente. O sea, tú te metes el mismo tiempo que te metes, tú se meten otros cinco. Y si no entraste dentro del cupo de esos jugadores, pues te botas. O sea, obviamente no vas a poder entrar así, el máximo son diez jugadores. Y la verdad es que esa es la parte, digamos, en otro punto débil del juego, es de que, y digo débil entre comillas, es de que se llenen muy rápidamente las salas, ¿no? Puedes tener cinco, y en menos de cinco segundos ya entraron los otros cinco, ¿no? Y ya no puedes entrar. Entonces tienes que estar intentando, intentando buscar una sala. ¿Cómo lo encuentras fácil? Pues meterte en una sala donde haya cinco jugadores, seis jugadores. Que el punto malo también es que tienes que esperar a que se completen los diez jugadores. Que si eres el host, puedes empezar con ocho, con nueve, con siete, pero siempre y cuando se hace el host en ese sentido. Pero pues nada que no se pueda arreglar con eso. Entonces por eso difiero de ambas opiniones. Bueno, fíjate que a mí me pasó que me salieron dos leyendas. Eso coincido también con Marlene. Cuando yo lo descargué, sé que tendrá como una semana más o menos. Bueno, en el momento en el que estamos grabando esto. Y resulta que si al principio me salía la leyenda de que estaba llena la sala. Pero también hubo otra leyenda que me salía que algo sobre mi conexión. A mí me sorprendió porque, digo, no tengo un internet tan chingón, pero tampoco es tan culero. Tengo buena velocidad tanto de subir y de bajar y me queda así como mi conexión. Entonces, ¿a qué le acusé esto? Simplemente el servidor. Y sí pasaron unos días y ya corrigieron, no hubo la actualización y ya me doy cuenta que ya puedo entrar. También cuando creas una sala y te pasan el código este para que tú puedas invitar a los demás. También al principio era un relajo porque no entrabas y no entrabas y no entrabas. Y la sala estaba nada más dos pelados, si quieres. Y no entrabas, ¿no? Simplemente no entrabas. Ya corrigieron un poquito eso en ese tema. Hay veces en los que sí, igual seguimos batallando. Pero ya es razonable por lo que comentas, Dracón. El hecho de que se saturaron, ¿no? Entonces, pues, imagínate, todos caen como pinches moscas y a la chingada del servidor. Era evidente que tenían que darle su mantenimiento y tratar de corregir esos pequeños errores. Pero bueno, vámonos rápidamente a la última pregunta ya para despedirnos. Y es este, ¿qué opinas de la estrategia de la sala de votación? Aquí es algo muy, muy, muy interesante y creo que todos coincidimos en que es la parte más chida del juego, ¿no? A ver, Marlene, coméntanos. Pues, yo sinceramente soy muy mala en la sala de votación porque la cuestión ahí es engañar a los demás o de cierta manera convencerlos de que no eres tú el impostor, por ejemplo. O incluso si no viste, por ejemplo, un cadáver y alguien vio que estaba atrás de ti y no lo viste, ya te empiezan a decir que eres tú. Y pues, como digo, tienes que estarlos más que nada convenciendo y pues se arma todo de que empiezan a votar por los demás. Y como decimos luego, si votan por uno que no es, pues ya sabes que otra vez sigue otro impostor. Y así van sacando a los que no son. Y pues hay veces que sacan a todos y pues ya nada más queda el impostor y otro y pues ya ganan el impostor. Perfecto. Mocona, ¿qué tal te parece la estrategia en la sala de votación? Es que ahí son raras las situaciones porque hay como tres tipos de votaciones en general. Es que sí, es que a mí me ha tocado ver estrategias como tres en lo que llevo jugando. Es la situación del típico, ¿no? De que llegan y se, como dijo Draco hace rato, vienen en grupo. Entonces ya llegan el grupito y todo está chingui chingui a cada uno hasta que ya quedan poquitos. Ese es, digamos, uno y pues ya están complotando entre ellos. La otra es como de que, lo que también voy a comentar Draco. ¿De qué pasó? No, pues, ¿qué pasó? No, nadie vio nada. No, no, no. Ah, bueno, pues sígueme. O sea, ahí están medio tranquilos. No, 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 no. Son más estrategias. ¿No? Pero luego ya los, 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 eso apenas me tocó. Porque nunca me había metido a un grupo de discos. La neta, me cagaron. Así es, literalmente. No, no me agrada jugar en un grupo de discos ya. Definitivamente. No lo recomiendo de mi lado. Yo no lo recomiendo jugar. A ver si encontrar más gente, pero de mi lado es un desmadre. Para empezar, ni siquiera me pude meter bien al, 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 al grupo ese que según era supuestamente privado y, y todo. Y era muy, por eso, güey, no puedes entrar porque era privado. No, no, no. Digo, privado porque si entré, me pasaban el link, me pasaban esas chingaderas. O sea, ya me perdí después en todo el desmadre de la configuración Discord. Eh, no lo entiendo todavía bien. Creo que me metía en un grupo del juego. Y no sé qué link me tenía que meter para poder hablar. Creo que era algo así. Hechos que ya no me, no me, ya no me dijeron dónde me tenía que meter de ese grupo. En fin. Seguí el juego. Este. Yo, pues, aplicaba la de mudo. Porque, pues, no sé ni qué chingado. Estaba ahí viendo qué chingados pasaban. Pues, se estaban matando. Yo, pues, ponía aquí porque realmente no saben ni qué pedo. Pero ahí mi voz y oídos fue muy. Eh, pues, estaban, dice, que dice que, de hecho, también a él le molestó esa situación porque decía. Nah, que es el negro, es el negro, es el negro, es el negro, es el negro. Nah, que es el negro, es el negro, es el negro. O sea, a mí lo personal, si fuera ese tipo de situaciones, qué bueno que no estuve. Ya le había amado la chingada. Este. Me molesta que sean tan exagerados en el sentido de gritar. Dijo, está bien, ya oímos tu opinión. Adelante. Que no. A huevo, a huevo. Nah, 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 que la verga. Quién se va a decir que no habla. ¿Para qué verga? Nah, y tú me lo chingada. ¿Por qué está jugando si no va a hablar y que no se te habla? Blah, o algo. O sea. Un juego, puedes escribir, ¿no? Es como que no te limita a no poder hablar. Puedes opinar escribiendo. Y creo que la parte bonita de Emilio, lo que me ha gustado, es de que tú escribes y tú. Pues, sí, te haces pasar por cualquier situación. De hecho, te vas a ir consiguiendo amigos de X y escribiendo. Para mí, esas son las tres situaciones que me han tocado en el juego. La gritona. Los más tranquilos. Y la otra situación de que se están ahí medio estrategiando en grupos. Muy bien. Entonces, ahora sí, como para finalizar. Así como dices una cosa, dices otra, ¿no? Perfecto. A huevo. Excelente. Dracón, ¿a ti qué te parece la estrategia en la sala de votación? No voy a repetir lo mismo porque va a ser las mismas opiniones que dijeron mis dos compañeros. Al final de cuentas, lo único que tengo que decir en esta parte es que es el alma del juego. Montano. Ok. Pues, ¿qué les puedo yo decir? Es una parte interesante, pero a mí lo que no me agrada es eso, ¿no? Que una sola persona, lo que yo había comentado, dicen de tal color, es tal cabrón y ya todo el mundo vota por él. Hay veces en las que sí se pone un poquito más equilibrado y ya como que pruebas y qué viste. O el típico que reporta y no vio nada, simplemente reportó por apostar y no dice nada. Y en fin, ¿no? Entonces, hay veces que sí te confundes. ¿Qué pedo, no? Pero bueno, al final del día, pues creo que es un juego que yo puedo recomendarles. Me imagino que todos coincidimos en lo mismo. No sé qué pienses, Dracón. Sí, sí, sí. Claro que sí. Para pasar el rato es un juego recomendable. Y pues sí, o sea, simplemente es eso. Para pasar el rato no es como que te claves tanto en modo historia porque hasta donde coincidimos creo que no la tiene. Pero pues está chido. Y pues bueno, esto fue todo en este crew. En ese rincón, perdón. Y pues bueno, vamos a despedirnos y empezamos por la damita. Bueno, yo soy Marlene Blanc con Master Queen. No se olviden de suscribirse, darle like y pasarse por mi canal que es Marlene Blanc. Perfecto. ¿Mocona? Bien, me despido. Yo fui Soul Crying, alias Mocona. Ya nos vemos en los podcastos. ¡Mocona! ¡Mocona! ¡Dracón! Dale pues, yo me despido. Soy Dracón, nos vemos en la próxima. Y bien, yo soy Poder Latino y pues ahora sí que coméntenos, dale like, síganos, activen la campanita. Y si no, pues ni modo, ¿no? Nos vemos en la siguiente. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, me recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlene Blanc y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!